¡Vale, Characan! ¡Vale, Characan! ¡Vale, Characan! ¡Vale, Characan! ¿Me está diciendo que... ¿De qué? El Melo Simpiente ¿Cifio? ¿De qué? ¿Por qué no? ¿Se puede hacer eso? No puedo ver el pacagero en esa posición. ¿Por qué no?! Memento Samaria con el legno. Super meio rosa. Busa de diesel. Busa. Y finalmente este hombre aquí ha escuchado la canción preferida. Gracias.